Tenemos el primer caso autóctono confirmado, se trata de una niña de la localidad de Fraile Pintado cuya familia tiene antecedentes de haber viajado a Salta y familiares de Salta que los visitaron en Fraile Pintado que vienen de una zona donde hay casos de dengue en la provincia vecina. Y además tenemos cuatro casos probables, uno de Palpalá, otro de Alto Comedero y dos más de Fraile Pintado. Que bueno, vamos a tener las confirmaciones diagnósticas entre hoy y mañana. Bueno, nosotros ante el caso de sospecha de dengue, o sea ante cualquier persona que presente fiebre, dolor muscular, cansancio, sarpullido en la piel, enrojecimiento de los ojos, o sea como un cuadro gripal fuerte pero generalmente no acompañado por mocos, uno sospecha que puede ser dengue, chikungunya, zika, paludismo, varias enfermedades, incluso hasta jantavirus. Así que se hace una ficha epidemiológica en ese momento y se hace el bloqueo aunque uno todavía no tenga la confirmación diagnóstica. Desde que uno sospecha hasta que sale el laboratorio hay un tiempo de espera, pero nosotros no esperamos para hacer bloqueos. Porque la idea es que ante la aparición de un caso sospechoso de dengue, uno trate de matar todos los mosquitos que tenga cerca para evitar que este mosquito vaya y pique a otras personas y transmita la enfermedad. El problema es si volvemos a entrar en contacto con otra variedad de dengue diferente a la que tuvimos la primera vez, que ahí es cuando se desarrollan los casos graves de dengue. Nosotros por suerte en la provincia, en los últimos años ha circulado el dengue 1.